América y Chelsea se enfrentan en partido amistoso internacional en Estados Unidos. Dale like al video si crees que América ganará el partido y comenta si crees que Chelsea ganará. No olvides suscribirte para que siempre estés enterado de cuándo y dónde ver partidos en vivo. América enfrentará al Chelsea. Los actuales bicampeones de México aprovecharán que no están disputando la fase de grupos de la Leeds Cup para tener dos partidos de carácter internacional. El primero de ellos será ante el Chelsea, un gigante de Inglaterra con el que Kual ya tiene historia. Y el segundo será Aston Villa, el club que logró una temporada histórica al conseguir su pase en la UEFA Champions League. El pronóstico para este partido es un empate a dos. Dime en los comentarios quién ganará el partido y quién marcará gol. Este partido lo podrás ver totalmente en vivo por 2DN y VIX en México y en Estados Unidos por VIX Premium y 2DN. El América vs Chelsea lo podrás disfrutar el miércoles 31 de julio a las 6pm en México y en Estados Unidos a las 5pm tiempo del Pacífico y a las 8pm tiempo del Este.